Se activó esto aquí, vamos a montar la viendo, así que todas esas mames, no fui. ¿Y cuándo ve mami, y cuándo ve mami? Ahora es pa ti, ahora es pa ti. ¿Y cuándo ve mami, y cuándo ve mami? Ahora es pa ti, ahora es pa ti. ¿Y cuándo ve mami, y cuándo ve mami? Ahora es pa ti, ahora es pa ti. Y cuando ves mami, y cuando ves mami, ahora es papi, ahora es papi. Ok le guameter, ok le guameter, ok le guamo, ok le guamo, ok le guameter, ok le guameter, ok le guameter, ok le guameter, papi dame lo mío. Ok le guameter, ok le guameter, ok le guamo, ok le guamo, ok le guameter, ok le guameter, ok le guameter, papi dame lo mío. Pa' tu cara, pa' tu pelo y tu mirada, guay liga, pa' esa figura mami chula, guay liga, Tus labios, tus piernas, yo sé que no hay liga Con eso cuando sale, la madre que no diga Wow, cada vez que sales por ahí Wow, cada vez que pasas por ahí Wow, cada vez que sales por ahí Wow, cada vez que pasas por ahí Wow, cada vez que sales por ahí Wow, cada vez que pasas por ahí Wow, cada vez que sales por ahí Wow, cada vez que... Ella sale pa' la calle, todo el mundo se vuelve loco Vati-baho con el flow que camina Esa chica me arrebata Y aunque ande con una gata Como queda hay que tocarle bocina El cuerpazo que tú tienes La combi que tú te pones Y en la forma en que te mueve te guía Rápido yo hago celebro Que tú estás con este negro O en la pista guayándole villa Y por eso Wow, cada vez que sales por ahí Wow, cada vez que pasas por ahí Wow, cada vez que sales por ahí Wow, cada vez que pasas por ahí Wow, cada vez que sales por ahí Wow, cada vez que pasas por ahí Wow, cada vez que sales por ahí Wow, cada vez que pasas por ahí Y cuando ves mami Y cuando ves mami Ahora es papi Y cuando ves mami Y cuando ves mami Ahora es papi Y cuando ves mami Y cuando ves mami Ahora es papi Y cuando ves mami Ahora es papi Ahora es papi Ok, le voy a meter Ok, le voy a meter Papi dame lo mío. Papi dame lo mío. Papi dame lo mío. Métele, métele. Ok, le voy a meter. Métele, métele. Ok, le voy a meter. Ok, le voy a meter. Métele. Oh, ok, le voy a meter. Esto es pa' vacilar. Y pa' variar. Papi dame lo mío con el estilo. No me lo robes todavía. NDD. DJ Arnold. Diamond Music. Los 12 discípulos.